Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Nuevo año, nuevos impuestos. Realmente nos va a tocar pagar más, nos va a tocar pagar menos. Antes pagábamos por unos valores, ahora vamos a pagar por otros. Y en esa dinámica de estar sabiendo qué hacer, pues hemos decidido hacer este programa y el día de hoy hemos invitado a Ricardo Vallejo. Él es experto contable, adicionalmente es director comercial de Inconta. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, estamos nuevo año, nuevas cosas, nuevos impuestos, eso sí es verdad. Y obviamente hubo bastantes cambios tributarios. Muy bien, Ricardo. Y bueno, justamente para eso y para nuestros televidentes, pues hemos decidido invitarte para entender un poquito más, te comento a nivel de preámbulo. Esta semana estuve en el SRI y me da la impresión de que ni siquiera se entendía todavía. Llevamos 15 días y 15 días mal contados por todo este tema de la pandemia. Entonces, bueno, me gustaría, Ricardo, en primer punto, conversar para nuestros televidentes, que ustedes comprendan para qué sirven los impuestos. Antes de entrar específicamente al cálculo, si es que vamos a pagar más, vamos a pagar menos, nos conviene, nos conviene, ¿qué sectores son los más afectados? Sí me gustaría que respondamos a esta pregunta típica que uno la escucha todos los días. Bueno, ¿voy a pagar para qué? Entonces, esa sería la primera pregunta, Ricardo, nuevamente bienvenido. Bueno, bueno, de por sí, claro, los impuestos no dicen por qué me toca a mí pagar impuestos. Porque a la final el gobierno necesita el pago de impuestos porque obviamente necesita sostener los gastos públicos. Construcción de carteras, construcción de hogas, obviamente ayudar a asociaciones y demás, que todo lo que va a necesitar, pago de sueldos, etcétera. Entonces, la distribución de la renta busca una mayor eficiencia en la economía y suavizar el tema de la crisis, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, lógicamente el gobierno necesita un mayor tema de recursos. Y obviamente estos temas de recursos y el tema del pago de impuestos, pues lógicamente se va a pagar los que ganen más, pues lógicamente vamos a tener que pagar más. Entonces, lo que tenemos que estar preparados, lógicamente los cambios tributarios que hubo fueron bastante desgásticos, pero lógicamente también hay beneficios y siempre y cuando tú sepas utilizar estos beneficios para tu bien común. Entonces, obviamente en tu vida diaria, las varias actividades que vamos a tener, por ejemplo, si estás en relación de dependencia, lógicamente hubo un cambio bastante drástico que comparándolo el año anterior, lógicamente sí vas a pagar mayores impuestos. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, entrando en materia, me gustaría que tratemos, por ejemplo, ¿por qué no dividirlo entre dos grandes rubros? Vamos a hablar primero de aquellos que están, como tú lo decías, en relación de dependencia. A todos aquellos que le reportan un jefe, que forman parte de una empresa. Bueno, ellos, ¿cuáles son los cambios que les espera este 2022? Bueno, primero, creo que es el cambio más importante, es la eliminación de la deducción de los gastos personales. Lógicamente se va a regir a siete gananzas básicas, que estamos hablando de un promedio de 5.700 dólares, y que lógicamente, comparado al año anterior, si por ejemplo una persona que ganaba 2.000 dólares mensuales, estamos hablando de 24.000 dólares, con la deducción de, obviamente, restándole el tema del IES, y los gastos personales que podías deducirte, 12.000 dólares en gastos personales, tendrías que pagar, mejor dicho, cero dólares. Actualmente, con lo nuevo que se puso, estarías aproximadamente, aunque tengas todos los gastos personales, solo te va a dejar deducir 5.700 dólares aproximadamente, entonces vas a tener que pagar un promedio de 800 dólares en el año. Ya, a ver, Ricardo. ¿Qué va a pasar? Que lógicamente vas a pagar más impuestos. En una persona que gana mayor de 2.000 dólares. Ya, muy bien. Entonces, queda claro, ¿no? Antes, para los televidentes que nos estén escuchando, tenías un sueldo de 2.000, ibas a donde el contador, o salía un mail del contador de la empresa, diciéndole, por favor, pues vamos a comenzar a declarar. Antes, tú decías que tú tenías para deducir 12.000 dólares, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces, yo ganaba 24, le resto los 12, y me quedan 12 mal contados nuevamente, y de ahí comienza a partir. Ahora ya no le voy a restar 12.000, ahora le voy a restar 5.000. ¿Cuánto era? 5.000. 5.700. Son siete fracciones básicas. Ya, 5.000. Siete, perdón, siete canastas básicas. Siete, siete canastas básicas. Luego voy a restar 5.700. Ahora, de frente uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se toma ese tipo de decisiones? Ricardo, ¿qué será? ¿Que el Estado no tiene los recursos necesarios para poder solventar todos los gastos que ha proyectado en el presupuesto este 2022? ¿O existe algún beneficio adicional que se le entrega al empleado para que pueda compensar un poco? Porque ese es más o menos lo que está esperando la gente también. Bueno, voy a pagar más, pero necesito que me compenses. ¿Existe alguna compensación o no? De frente ya te va a tocar pagar más. De frente te va a tocar pagar más. Creo que como beneficio para la parte de empleados, sobre todo de sueldos superiores a 2.000 dólares, lógicamente van a tener que pagar mucho más impuestos a comparación de los años anteriores, que podrías deducirte lo que es gastos personales como salud, vivienda, educación. Entonces, solo la ofrección básica va a ser el valor de 5.700. Nosotros ya hicimos el cálculo. Aproximadamente vas a tener que pagar casi 870 dólares. Entonces, de frente no hay ningún beneficio, sobre todo para la parte de que son empleados, no. O sea, yo leía hace poco un tuit de algo que es verdad, ¿no? Prácticamente el décimo tercer sueldo que vas a recibir en diciembre se te va a ir a pagar el impuesto adicional. Prácticamente. Porque, claro, obviamente que eso, lo que es décimo tercero, décimo cuarto, lógicamente no entran de este lugar para tu cálculo. Pero al nivel de flujo... Obviamente te los van a mochar. Claro, a nivel, tú esperas diciembre para poder tener en diciembre un dinero adicional y ese dinero adicional vas a tener que pagar para pagar los impuestos. Ahora, tú... No, no, lógicamente las empresas, si tú tienes un empleado, si yo tengo mi empresa y tengo un empleado que ya gana un valor, obviamente voy a tener que hacer el cálculo de cuánto le tengo que retener cada mes. Yo no le puedo retener al final de diciembre, que sería una locura. Si no, los 879 dólares, obviamente lo voy a tener que dividir para los 12 meses. Entonces, ahí le voy a estar contando un promedio de 70 dólares mensuales para que, lógicamente, en diciembre no lo sienta. Entonces, pues, obviamente tu sueldo, en vez de pagarte 2 mil dólares, pues, obviamente te voy a restar lo que es del IES y el impuesto a la renta. Ahora, desde tu visión de experto, ya no hay cómo llorar sobre la leche derramada, dicen por allí, ¿consideras que la decisión de incrementarle a estas personas que vamos a definirlas como clase media, la clase baja no gana 2 mil dólares, la clase alta tampoco gana 2 mil dólares, sería la clase media, ¿consideras que esta decisión sí genera un impacto a la clase media? ¿O los beneficios que va a recibir el gobierno y que le rebotan a la clase media son superiores? ¿Cuál es tu visión como experto? Como visión, como asesor, claro, lógico. Esto sí le va a golpear a la clase media, porque, lógicamente, la clase media es el que promedio está ganando este valor, que son 2 mil dólares. Y si, obviamente, lo sumas con el otro ingreso, el impuesto de su esposa, lógicamente ya son 1.600 dólares que le están golpeando. Entonces, claro, normalmente una clase media tiene que, por ejemplo, en el colegio que gasta, si son dos niños, se gastará, si dicen, ¿quién quita un colegio por medio? Te cuesta 400 dólares. Entonces, si estás pagando 800 dólares, tú estás gastando mensualmente en un colegio de 700 a 800 dólares. Y eso se convierte en más de 8 mil dólares en el año. Entonces, y que ya no puedas deducirte, porque, claro, obviamente, en los gastos personales, tú podrías deducirte los 8 mil dólares solo 3.600 dólares, que era dividido para los 4 o 5 rubros que tenías, que era salud, vivienda y educación. Entonces, claro, ya tu sueldo promedio, tú no te ganas 2 mil, te ganas 2 mil, pero lo restas, el colegio son 800. Más lo que te gastes en comida, el seguro, el auto, si tengas que pagar o demás, en realidad te queda en tablas. Y estos 800 ya le divides, obviamente son 80 dólares menos que estarían restándole a tu sueldo. Lógicamente, para el que en realidad no creería que la fracción debería estar en un promedio de 3 mil dólares para rebanos sobre 2 mil dólares. Pues una persona, tendrían que analizar la persona que gana 2 mil dólares. Muy bien, muy bien Ricardo, nos queda bastante claro, está bastante claro. Me gustaría que hagamos nuestra primera pausa aquí en nuestro programa para seguir conversando. Ahora en el segundo bloque vamos a conversar sobre aquellas personas que son independientes. También, mucho ojo, todos aquellos que son independientes, que no tienen razón de independencia, para ver ahora cómo van a tener que tributar. Entonces, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa en su programa Mesa de Análisis de Economía. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en Sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la nueva manera que tenemos de cálculo de impuestos. Estamos conversando junto al experto contable, Ricardo Vallejo. Ricardo, habíamos conversado en el primer bloque que las personas ahora van a tener la oportunidad de deducir menos sus gastos. Antes tenían un tope más alto, ahora tienen un tope más bajo y le va a tocar pagar más impuestos. Así de sencillo. Habíamos hecho un ejercicio en la primera parte del programa que una persona que gane unos 2,000 dólares pues tendría que pagar unos 800 dólares en promedio adicionales. Ahora, eso en cuanto a las personas que tienen relación de dependencia. ¿Existe algún otro tipo de cambio en las relaciones de dependencia para poder pasar a los que no la tienen? No, ya lo que es en cambio en eso, no. Nosotros pues lógicamente hicimos todo ese análisis en el cual podía perjudicar y obviamente sí lo perjudica bastante al tema de empleados. Entonces, lo que sí el gobierno lo que ha hecho es poder al pequeño emprendedor o a negocios populares los de dar tema de beneficios. Entonces, yo creo que la parte de empleados también tiene que tratar de volcar, sacar nuevos emprendimientos y aprovechar los beneficios tributarios que tiene. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, ahora, me gustó esta última parte. ¿Qué beneficios tributarios tendría? Vamos a imaginar, me parece súper interesante, práctico. Viene una persona, dice, bueno, me va a tocar pagar más impuestos. Estoy yo en relación de dependencia y ahora pues quiero aprovechar lo que me decías hace un segundo. Quiero aprovechar beneficios para ponerme a emprender. ¿Qué beneficios a nivel de emprendimiento tendríamos en este momento activados? Bueno, actualmente, bueno, cambiamos todo lo que es al RICE, los que eran RICE y RUC. Bueno, todos pasamos un tema de RIMPE. Lógicamente, el RUC siempre sigue existiendo. Pero, obviamente, ya nos hicieron una clasificación súper importante. Entonces, en esta clasificación, ¿en qué estamos? Por ejemplo, los que ganan de cero a 20 mil dólares tendrán que pagar solo el valor de 60 dólares al año. A ver, hay primera pregunta. Primera pregunta. ¿De cero a 20 mil dólares en ventas o ya ganancia? No, en ventas. Excelente. Aquí es un valor en ventas. Excelente. Entonces, la persona que de cero a 20 mil dólares factura, esa persona, pues, tiene que pagar solamente cuánto al año? 60 dólares. 60 dólares. Excelente. Que, lógicamente, debemos revisar que si estamos dentro de ese catástrofe, de por sí, hoy estaba revisando una entrevista de los servicios de rentas internas, que, lógicamente, ellos van a estar cada semana o cada dos semanas. Los lunes están actualizando el tema del catástrofe. ¿Qué es un catástrofe? Es una lista en la cual nosotros vamos a tener que estar revisando constantemente si estamos o no estamos dentro de esa lista, porque, de acuerdo, el SRI revisa, de acuerdo a tus ingresos del año 2020 y 2021, cuáles fueron tus ingresos. Y, de acuerdo a eso, lógicamente, te catalogan dentro de esa lista. Muy bien. Clarísimo. Ahora, me surge otra pregunta. Regresando mismo a la dinámica perfecta de la persona que trabaja, gana 2 mil dólares, dice, ¿sabes qué? Ya no me va a alcanzar. Voy a dar clases en un instituto particular, en una universidad y voy a facturar. Esa persona que factura, ¿verdad? Abre su RUC, factura. Y si en el año llega hasta 20 mil, solo va a pagar 60 dólares. O sea, ya no va a pagar otros valores adicionales de retenciones que existían o eso es adicional. Es adicional, porque, mira, por ejemplo, si yo ya, digamos, además de estos de la persona de 0 a 20 mil, tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que entregar un tema de recibo, ya, que lógicamente tenemos que esperar el formato que nos envíe el servicio de renta internas, si nosotros actualmente tenemos todavía las facturas de riesgo, facturas normales que todavía tienen tiempo de caducidad, las podemos utilizar sin ningún problema. Ya, es sumamente importante comentarles eso. Y además, por ejemplo, si ya ganas de un valor de 20 mil dólares hasta 300 mil dólares, pasa el rango del 1 al 2%. ¿Del total de las ventas? Del 1 al 2% de los ingresos, exactamente. Y ese pago es como, o sea, una persona tiene un emprendimiento, vende ropa, ¿ok? Y vende 40 mil dólares en el año, ¿ok? Listo. Hay una tablita que me dice del 1% al 2%, ¿ya? Esos 40 mil, el 1%, es decir, esos 400 dólares, que son del total de las ventas, ¿no? Esos 400 dólares termina el año y los paga. Pero, ¿no había quedado el gobierno que iba a eliminar ese porcentaje en función de las ventas? Eso me acaba de sorprender ahorita. Claro, no, no, lógicamente no lo quitaron. Se dieron cuenta que eso es un rubio importante que beneficia a la recaudación de impuestos. Lo que sí, pues no es que lo quitaron, a ver cómo les puedo explicar. Antes con el régimen de microempresa, tú pagabas el 2%, ¿ya? Si facturabas hasta 300 mil dólares. Si tú decías, ok, soy contribuyente de régimen de microempresa, que también estaba dentro de un catastro. Tú decías, si yo gano 20 mil o 10 mil, si ganaba 10 mil dólares, hacía 10 mil dólares de mis ingresos, yo pagaba el 2%. Y el de 300 mil también pagaba el 2%. Ahora lo cambiaron. Entonces, ahorita hay un rango. Entonces, de 40 mil estarías pagando el 1%. Digamos, si una persona ingresa 200 mil a 300 mil dólares, paga el 2% de sus ingresos. Brutos. O sea, no lo eliminaron. Le cambiaron, le pusieron unos rangos. Exacto, rangos. Entonces, llegas a la final, disminuyeron a la persona que factura menos, pues lógicamente va a pagar un poco menos. Pero entre 200 a 300 mil dólares, pagas el 2%, que es bastante alto, ¿no? Porque lógicamente estás pagando casi 2 mil, más de 4 mil dólares. Es bastante alto y sobre todo que te graban las ventas. Para entender la repercusión. O sea, yo pude haber vendido 300 mil, ¿verdad? Vendí 300 mil. Estamos en época de pandemia. Mira, enero 2021 nos ha sorprendido a todos. Y resulta que esta empresa, al final del 2022, sí llega a vender 200 mil dólares, pero pierde dinero. ¿Ok? Mira que 200 mil de ventas. No quiere decir que haya ganado los 200 mil. Él pierde, pierde dinero. Igual tiene que pagar ese 2%. Exacto. Vaya por Dios. Eso es un pero duro. En realidad, ¿qué te digo? Hay varios puntos de vista. Presidente, en la semana también estuvimos conversando con una contadora, tuvimos una entrevista igual y estábamos ahí haciendo, ¿es bueno y malo? Sí, a ver, a veces es bueno y a veces es malo. Yo te puedo decir, el malo, sí, perdí. Y en realidad me toca pagar, sacar de mi bolsillo 4 mil dólares, es una locura. ¿Ya? Y obviamente, facturaste 200 mil dólares, de algún punto perdiste mercadería, se te dañó, te abasteciste el año 2022 de mercadería porque lógicamente piensas que vas a vender más y de pronto esa mercadería se te dañó. O a la final no hubieron las ventas necesarias, pero mis costos fueron bastante altos. Entonces, ¿qué desgraciadamente? No es desgraciadamente. Lo que yo tengo que hacer es una planificación y el pequeño emprendedor lo que va a tener que hacer es una planificación financiera. Y obviamente ir revisando sus ingresos y costos de acuerdo todos los meses. Yo creo que eso es lo que nos falta al pequeño emprendedor, el que sea organizado. Yo creo que si no, no se organiza, lógicamente va a tener que pagar más. Entonces, va a tener que ver. Pero, en el otro caso, ¿qué pasaba? ¿Y qué pasaba actualmente? Y te lo digo por experiencia propia. A veces yo iba a una ferretería a asesorar a una ferretería. Y me daba cuenta que en la ferretería no existía un solo RUC. Existían cuatro RUCs o cinco RUCs. Estaba el de la abuelita, la mamá, el hermanito, el hermano, el tío. ¿Para qué? Para diversificar todos esos ingresos. Entonces, el uno facturaba 10 mil, el otro facturaba 20 mil, el otro facturaba 10 mil. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a su base de 10 mil dólares aproximadamente. Y claro, llegaban al impuesto a la renta y no pagabas nada. ¿Por qué? Porque si no pasabas de una fracción básica que era promedio de 10 mil a 12 mil dólares, no pagabas nada al impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasaba? El Estado se perjudicaba. Y que ahora, lógicamente, esos 60 mil dólares tendrían que haber pagado un impuesto. Excelente. Mientras tanto, no lo hacen. Excelente, Ricardo. Excelente. Mira, está clarísimo y me imagino que muchos de nuestros clientes deben estar preocupados. Pero no se preocupen tanto. Vamos a la siguiente pausa. Vamos a la siguiente pausa y vamos a ver qué podemos hacer, qué opciones. Ya nos hablabas de planificación financiera, Ricardo. Bueno, vamos a conversar. Vamos a hacer una siguiente pausa. Recuerden, pueden seguirnos por Facebook, UCSGTV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre las nuevas reformas que han existido a nivel tributario, cómo nos va a tocar pagar impuestos. Pues hasta ahora, pues la conclusión es que nos toca pagar más. Así que vamos a profundizar, vamos a ver si en este bloque conocemos un poquito más, a ver qué opciones alternativas tenemos también para poder mejorar nuestras finanzas, que creo que a todos nos va a tocar. Ricardo, bueno, habíamos conversado primer bloque. Bueno, si trabajas tú en relación a dependencia, vas a tener que pagar más. ¿Por qué vas a tener que pagar más? Porque vas a deducir menos. Listo. Se terminó. Antes llegabas a 12, ahora vas a llegar a 5,700, pero entonces vas a tener que pagar más. Y en el rol vamos a encontrar un rubro de pago de impuestos mayor que el que teníamos el año pasado. Listo. Ya. Luego, en el segundo bloque, habíamos conversado también sobre el pago ahora de aquellos que tienen su emprendimiento, su microempresa, etcétera, que antes tenían un régimen que pagaba el 2% de impuesto. Nos habían dicho que lo iban a eliminar y lo que hicieron fue redistribuirlo. Unos pagarán menos, otros pagarán igual. Y pagarán igual, independientemente, si es que ganaste dinero o perdiste dinero, ese valor de venta facturado en el SRI dice 40,000 dólares. Por lo tanto, tú vas a tener que pagar, perdón, 400,000 dólares. Por lo tanto, tú vas a pagar 8,000. Se terminó, ¿verdad? Así hayas ganado o hayas perdido dinero. Bueno, así es como está. Sin entrar a juicios de valor, habíamos conversado también en el bloque anterior que efectivamente la clase media se va a ver afectada. Las grandes empresas, vamos a hablar de las grandes empresas, empresas que venden 500 millones de dólares. Esas empresas que venden 500 millones de dólares, ¿también van a tener que aportar ese 2% en función de sus ventas? O claro, con ellos no. ¿Cómo funciona? A ver, precisamente, muy buena la acotación. Claro, cuando tú ya pasas de ese valor de 300,000 dólares, no es que necesariamente tienes que llamar y decir, oiga, yo ya estoy dentro de los 300,000 dólares. Si yo ya pasé este año fiscal, terminé el año fiscal y todavía no estoy dentro de la lista del RIMPE, yo obligatoriamente me tengo que pasar el desconocimiento de la ley, no te sirve como de culpa que siempre lo he dicho. Entonces, sí es importante saber, aunque a mí el SDI me notifique, pero si yo ya pasé el valor de 300,000 dólares, yo entro a un régimen general. Ya era el régimen general que estábamos todos anteriormente y que lógicamente es de acuerdo a tus ingresos y la parte de tus gastos. Entonces, ahí es muy diferente. Entonces, ahí decir, ok, es lo que estábamos contando tu caso. Yo vendí ya 350,000 dólares y gasté 380,000 dólares, tuve pérdida, no pago nada de impuestos, porque lógicamente no funcioné. Ya estoy como una compañía un poco mediana tirando a cegarme. Entonces, ahí ya es diferente. Entonces, las grandes compañías obviamente van a tener que pagar en un promedio del 23% de impuesto a la renta de acuerdo a la utilidad que tengan y obviamente van a tener que pagar utilidades y demás. Eso sí, no cambia. Y también, obviamente, a esas grandes empresas, lógicamente con un patrimonio superior a 5 millones, tendrán una contribución solidaria del 0.8% durante dos años. Sobre su patrimonio. Entonces, de acuerdo al patrimonio que tenga, van a tener que pagar una contribución adicional. ¿La empresa o personas naturales? Sí, no, no, que son los empleados, pero también las grandes empresas van a tener que pagar. Ya, ya, pero eso, el nivel de patrimonio, ¿son las empresas o también son las personas naturales? ¿Cómo es? O sea, yo tengo Virgilio. No, las grandes empresas es que... Yo, Virgilio, tengo un patrimonio de 10 millones de dólares. ¿Me toca hacer contribución extraordinaria o solamente las empresas? Eso es, entran entre lo que es personas jurídicas. Ya lo que es personas naturales, de acuerdo a tu patrimonio, también entra, ¿no? Hay, también. Entonces, por ejemplo, las sociedades conyugales y demás, que lógicamente, si yo tengo ya un patrimonio superior a un millón de dólares en adelante, lógicamente también voy a tener que pagar un porcentaje del 1%, el 1% al 1.5% del patrimonio declarado del 1 de enero del 2021. Bueno, finalmente todos tenemos que pagar más. Son cambios importantísimos ahí. No, son durísimos, son durísimos. Son durísimos. Y bueno, finalmente todos tienen que pagar más, porque algo que podría generar descontento social es que no todos arrimemos el hombro, ¿no? De que solamente al emprendedor le toca pagar ese porcentaje o el que gana 2 mil dólares en la empresa le toca pagar un poquito más. Sino también aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos, estamos hablando, decías, de un millón de dólares de patrimonio, que eso sí es bastante, también les toca pagar. Entonces, finalmente parecería ser de que todos tenemos esta dinámica de incremento de impuestos, ¿no? O sea, o para ti sí existe todavía que hay una suerte de descompensación y a la clase media le toca o le va a tocar arrimar un poquito más el hombro. ¿Cuál es tu visión como experto? Yo creo que el punto de visión es de que todos vamos a tener que arrimar el hombro. Y claro, lógicamente las grandes empresas, la clase media, que es una que se va a perjudicar bastante, lógicamente va a tener que dar esa contribución. Yo lo que sí recomiendo y que lógicamente no nos quedemos en solo ser, bueno, de por sí de empleados, sino que también tenemos que buscar otras formas económicas en las cuales podemos ayudar. Entonces, poder emprender nuevos negocios y que no solo determinar de que seamos solo empleadores, entonces, sino también poder buscar otras nuevas formas de recursos. Y obviamente, creo que mi gran análisis a ese pequeño emprendedor que está dentro del RIMPE y obviamente que no está dentro del RIMPE, siempre tener una asesoría financiera, sobre todo en la asesoría contable en el cual tú vayas economizando tus recursos y cómo lo vayas tú a proyectar, ¿no? Lógicamente nosotros, por ejemplo, con Iconta, cuando lanzamos nuestro proyecto, lógicamente contratamos, yo siendo contador y asesor contable, contraté preferible un asesor financiero, que lógicamente me haga una asesoría en el cual cuál sería nuestra proyección de ingresos y cuál sería nuestra proyección de gastos teniendo un escenario exitoso y teniendo un escenario negativo en el cual puedas visualizar si estoy en la negativa, ok, cómo es mi procedencia y cómo yo tengo que ir ahorrando mi recurso y la inversión que yo estoy haciendo. Muy bien. No, no, muchas gracias a ti y espero volver otra vez por acá también. Sí, seguro que sí. Y muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa de mesa de análisis de economía. Recuerden, los espero la próxima semana aquí por su canal universitario. Hasta pronto.